Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida han querido denunciar públicamente que alrededor de una decena de los talleres del curso 2018-2019 de la Universidad Popular de Torremolinos no han podido comenzar todavía por el retraso en los procesos de selección de los monitores que imparten dichos talleres, que está teniendo lugar en la actualidad. Según el portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de Torremolinos, David Tejero, es difícil de entender la falta de previsión y agilidad en la contratación de monitores. Yo creo que es un servicio bueno que presta el Ayuntamiento a la ciudadanía, pero lamentablemente una decena aproximadamente de talleres, como francés o gastronomía, por ejemplo, no han empezado todavía, llevan ya más de una semana de retraso, debían haber comenzado el 1 de octubre y no ha sido por razones sobrevenidas o por causa de fuerza mayor, sino simplemente porque el Ayuntamiento ha retrasado inexplicablemente la selección de los monitores. Esto al ser una actividad programada con muchos meses de antelación, porque de hecho los alumnos se terminaron de inscribir en julio, debería fluir solo, es un trabajo administrativo que no se entiende el retraso, está perjudicando no solo a los monitores, que están perdiendo tiempo de trabajo, sino también a centenares de ciudadanos, y bueno, creemos que el equipo de gobierno debería dar explicaciones, tanto a los alumnos como a los monitores, y debería poner en marcha ya cuanto antes esta importante actividad cultural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!